... Dentro de las actividades que está previsto para este año jubilar... ...camino a los 120 años de la Parroquia Santiago Apóstol... ...dentro de las actividades se ha organizado este primer encuentro... ...coral y de ministerios de música... ...han sido invitados para esta ocasión... ...tanto de la ciudad capital como de aquí de la banda... ...así que hasta el momento tenemos la participación de 10 ministerios... ...que van a venir a participar y acompañarnos en esta actividad... ...hoy 24, también día de la festividad de Nuestra Señora de la Merced... ...así que estamos muy contentos por la realización... ...puedes escuchar música de fondo... ...uno de los coros pertenecientes a Sagrado Corazón... ...de aquí de la ciudad de la banda... ...así que bueno, muy contentos... ...junto con la actividad que hay con la gente de la CAFA... ...una expo biblia que se está realizando conjuntamente... ...así que un lindo marco para una de las actividades más... ...de este año jubilar... ...cambino hacia los 120 años de nuestra parroquia. La verdad que la idea de nuestro párroco ha sido eso, ¿no?... ...hacer una convocatoria a todas las comunidades... ...tanto de nuestra diócesis como de la ciudad capital... ...con la idea de justamente trabajar en forma mancomunada... ...comunada, como decimos, y de seguir adelante... ...llevando adelante esta comunidad... ...que lo que busca siempre, ¿no?... ...es descubrir a ese Dios que está presente entre nosotros... ...así que qué no menos importante que sentirnos felices... ...como decía aquí Juan, de este año jubilar... ...de poder decir que es un año especial... ...de gracias especiales... ...y qué mejor que celebrarlo con el canto, ¿no?... ...sabemos que dice la palabra que cuando cantamos... ...dos veces, entonces más que felices y hoy con los niños... ...este, así que bueno, repleto desde aquí... ...y de alegría, de gozo y trabajando también... ...si me permites decirlo, desde en forma conjunta... ...con nuestro municipio de la ciudad de Lavanda... ...la cabeza de nuestro intendente Roger Nadiani... ...que lo que se busca también dentro de las grillas... ...de las actividades que se ha programado... ...en el marco de los 110 aniversarios de nuestra ciudad... ...y que ésta sea una actividad también programada... ...así que bueno, qué mejor que poder celebrarlo así... ...con esta gracia especial. Una fiesta, fiesta, fiesta... ...que de Cristo yo conocí... ...que es ese Cristo... ...que yo predico... ...y no me canso de predicar... ...¿qué hacen? ...que sanan a los enfermos... ...que expulsan los demonios... ...compa los vientos y la gente está... ...y yo le alabaré... ...y yo le alabaré... ...y yo le alabaré... ...y si no gloria a Dios... ...y yo le alabaré... ...y yo le alabaré... ...y yo le alabaré... ...y yo le alabaré... ...de tu corazón... ¡Vamos, que se va acabando!